¡Suscríbete! Esperemos lo mejor Un auto que no tiene absolutamente nada Solo fuerza bruta y suspensión Yo no sé cómo hacían para correr en esa época La verdad Unos maestros Ahora, el auto es muy fácil de manejar Tomemoslo con calma Uy, vemos allá adelante Muy bien Salimos vivos la primera curva Tengo el clutch en manual Lo que genera un poco de Incertidumbre por dentro Vamos Increíble Somos tres Somos tres en lo ancho Es una pista súper ancha, súper buena Uf Alguien se le llevó un cono para allá Por dentro Digo, por fuera Uf 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 Frenan todos ¿Por qué frenan? Upla ¿Quién es ese? Uf Todos están llando los conos No va a quedar un nuevo vivo Bueno, ya he hecho unas pocas prácticas Y definitivamente un pedazo Una porción que me... ¡Cuesta! ¡Dios mío! No puede ser ¡Ah! ¡Uy! Otro cono Me lo llevé por delante Me frenó mucho Bueno, perdón CPU número 15 O no sé qué ¡Ey, ey, ey! Calma Bueno Vamos a buscar alcanzar El clutch Busquemos alcanzar los de adelante Bueno Bueno Uf Lo tengo en el En la caja de cambios Ahora vamos a ponerle La serie a esto Tiene mucha velocidad de punta Vamos Vamos, clutch Ayúdanos Dios Bueno Esperemos aquí que frenemos bien Bueno Un poquito mejor Vamos a ver Qué tal es la Succión En estos carros Slash autos Uuuh Bueno Recordemos que El grip De estos Autos Es absolutamente Mecánico Aquí no hay Ni un alerón Como se pueden dar cuenta Vamos, clutch Ayúdame Vamos 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 Eso Muy bien Vamos por Yarsklaff Kraif Muy bien Nuestro Creo Creo No Perdón No Ah Bueno Por darme las de Ayrton Senna vamos bien vamos vamos pulguita entran bien los cambios, dios mio no, pero no, pero seguimos vivos, seguimos vivos bueno, parece que me inventé los carros chocones de los 60's a ver, manejemos limpios y 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 Paso, limpia. Vamos, los cambios. Se lleva las bardas, colombiano. Vamos, vamos. No, 12, muy bien, lindo él. No hay cuarta, no, gordo. No hay pulguita. Esa sí se toma en cuarta. La otra no. Sigan peleando adelante que me conviene. Esa chicana me sirve mucho. No hay pulguita. A ver. Tranquilo. No voy a soltar. Así me penalicen. Esto ya es por el honor. ¿Será que hay que tomarla en segunda o qué? De pronto, sí. Que salen disparados. Vamos. No, en segunda imposible. El auto saldría súper amarrado. Se frenan. Por fuera. Colombia. Vamos. Vamos. Uy, entra. Peligroso, colombiano. Reingreso. Peligroso. No, estoy jugando muy mal. Jajaja. Nooo, pero qué es eso. En tu lado izquierdo. Sigan entregando puestos. Ahora, el alcanzar los de adelante es rápidamente fácil. El tema está en el ritmo. No hice el punto a talón. No, 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 no. Demonios. Me quedan dos vueltas. Para hacer alguna cosita. ¿Y fue que generó todo ese desastre? Creo que sí. Perdón. Mi más sincera disculpa a los organizadores. Me está bien el cambio, hombre. Me está bien el cambio, hombre. Lo tengo en la nuca. Tiene mucha velocidad final. Tiene mucha velocidad final. En las curvas no tanto. En las curvas no tanto. Es aquí donde ganó un poquito de terreno. Es aquí donde ganó un poquito de terreno. Décimo. Con cara de once. Décimo. Con cara de once. Tiene mucha velocidad final. Tienen demasiada al final. Como hacen. Es extremadamente rápido el computador en esa sección. En ese sector. No, 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 no. Para el pasto. No, 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 no. No, no, no. 1 en la izquierda. Sí, 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 sí. Hum, cómo, cómo. Vistos. Sí, sí, sí. Y no, no. Sí. Vamos, meta el cambio Sufrí con la caja de cambios toda la carrera No Bueno Como dirían los argentinos Un chapa chapa extremo Quedamos de Solo como por De 15 Y todos veníamos pegados Bueno, eso es una prevoca De lo que puede ser Una carrera con estos LOTUS Si les gustó el video Denle un like Y si por alguna razón extraña El universo les interesa Seguirnos en YouTube Denle un like también Inscríbanse, suscríbanse Asegúrense de activar las notificaciones Para que estén al día en el canal Estamos también en Instagram y en Facebook Y pues nada, feliz noche Chao